¿Qué es la palabra del Señor? El Espíritu Santo dijo, jefe del pueblo y ancianos, por haber hecho un bien a un enfermo, hoy nos interrogan para saber de qué manera ha sido sanado este hombre. Conste a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que este hombre ha sido sanado en nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y Dios resucitó de la muerte. Gracias a él este hombre está sano en presencia de ustedes. Él es la piedra desechada por ustedes, los arquitectos que se han convertido en piedra angular. En ningún otro se encuentra la salvación, ya que no se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvados. Queridos hermanos, aquí entonces encontramos lo esencial y lo fundamental de nuestra vida cristiana, nuestra adhesión a la persona de Jesucristo. Jesucristo siempre, siempre ha sido el centro de la vida del cristiano. Muchas veces por ahí escuchamos también, sobre todo ataques, por eso le llamamos protestante, ¿verdad? Porque protestan contra cosas sin fundamento en realidad, porque el centro de la vida del cristiano, el centro de la comunidad, el centro de la iglesia siempre, siempre es Jesucristo. Aquí Pedro, después de ese famoso milagro que había hecho, que lo levanta, lo hace caminar a este paralítico, le devuelve entonces la salud a un enfermo. Por haber hecho un bien a un enfermo, hoy nos interrogan, pero es entonces una linda oportunidad para demostrar, para hablar y para decir en nombre de quién ha sido sanado este enfermo. Ahora hagamos la aplicación en nuestra vida. ¿Quiénes son los enfermos? ¿Quiénes estamos enfermos? ¿Qué enfermedad tenemos queridos hermanos? ¿El egoísmo? ¿Cuáles son nuestras enfermedades que nos alejan de nuestra comunidad? ¿Cuáles son las enfermedades que nos hacen vivir como sectarios? ¿Cuáles son las enfermedades entonces queridos hermanos? Que no se refieren simplemente al aspecto físico de nuestra enfermedad, sino que sobre todo al aspecto integral del hombre, que nos alejamos de Dios y que nos olvidamos de Dios. Ante esta situación, cada uno de nosotros tiene que ser capaz de sanar o de ofrecer a Jesucristo, que es el único que nos puede curar, el único que nos puede salvar. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!